¿Qué tal amigos? Les saluda su amigo el pistolero famoso Una rolita titulada Rosa Linda Espero les guste Fierro Rosa Linda, divina, mujer hermosa Que perfumas como aroma de carne El color de tus mejillas es de rosa Y en tu boca brillan perlas a ver Son tus ojos dos estrellas que iluminan Con destellos el dulcísimo fulgor Tus ojitos en mi mente dan la vida Y al mirarlo me enloquece el de pasión Quiéreme mujer, bésame por Dios Amame a lo menos un instante Mírame otra vez que tus ojos son Mágicos encantos de un edén No me digas no, déjame soñar Un solo momento en tu querer Aunque ya después tenga que olvidar Esa breve dicha que soñé Y que no se equivoque Tantos años de soñar con tu hermosura Y añorando por un rato ser feliz Tantos años de esconder esa ternura Que en mi mente solo guardo para ti Si mi vida me la pides por un beso Yo la vida te la doy sin vacilar Un instante de dulcísimo embenezo Yo paseaba por toda la eternidad Quiéreme mujer, bésame por Dios Amame a lo menos un instante Mírame otra vez que tus ojos son Mágicos encantos de un edén No me digas no, déjame soñar Un solo momento en tu querer Aunque ya después tenga que olvidar Esa breve dicha que soñé Música 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 Música